Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les digo que están teniendo un feliz y bendecido día, que le estén pasando maravillosamente bien. Mis chulas, el día de hoy yo traigo videíto especial sobre cómo lograr el cabello súper largo, y no solamente largo, también nutrido. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos bien decididas, chicas, a no cortarnos el cabello, a dejarnos nuestra melena larga, y de repente cuando ya lo llevamos abajo del hombro, ¿Qué sentimos? Mucha resequedad, que las puntas abiertas, y dices, no, ya me lo voy a cortar. ¿Qué es lo que pasa? Que los nutrientes de nuestro cuero cabelludo que manda nuestro cuerpo, ya no alcanzan a llegar a nuestras puntas, ya no alcanzan a humectarlas. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ayudarlos con mascarillas, con mascarillas 100% naturales para que nuestro cuerpo esté libre de químicos, el cabello crezca súper saludable, bien bonito, cero puntas abiertas, largo, humectado, chicas, y sin resequedad. Y bueno, pues el día de hoy yo quiero compartir mi secreto, mi mascarilla que llevo ya cerca de un año utilizando, y he visto grandes resultados, chicas. Al día de hoy les puedo decir que me ha crecido yo creo que 30 centímetros, como pueden ver traigo chinos, entonces el cabello se ve más corto, pero tengo un largo, yo creo que como de 30 centímetros, que no me lo he cortado. Me he cortado muy poquito, solamente las puntas, pero sin resequedad, chicas, porque esta mascarilla de verdad es mágica. Así es que el día de hoy se las quiero recomendar. Quiero que ustedes la hagan en casita, fácil, rápido, con poquito dinero. Si a ustedes les interesa algo sobre el cabellito con calvicies, y cómo hacer para que tu cabello crezca, por aquí les voy a dejar el link de mi amiguita Leni, que hoy venimos en colaboración sobre recetas para el cabellito. Por ahí las invito a que pasen, ella es excelente, chicas, explicando, y yo sé que les va a encantar. Y bueno, mis hermosas, pues vamos a comenzar. Son ingredientes súper, súper facilitos, nada caros, nada costosos, y lo mejor, chicas, libre de químicos. Y bueno, mis chulas, para la mascarilla mágica, para tener un cabellito súper chulo, tipo Rapunzel, vamos a necesitar estos tres aceites, que los tres por sí solos son buenísimos, chicas, pero en combinación hacen la magia total en nuestra cabellera. Van a sentir una cabellera humectada, sedosa, ultra suave. Y bueno, pues vamos a necesitar el aceite de romero, que el aceite de romero es mágico, chicas. Este aceitito estimula la circulación sanguínea, destapa los polículos pilosos de nuestro cabello, estimula el crecimiento, contrarresta la caída. Este es un potente óleo, seborregulador, chicas, que nos ayuda a que la producción de grasa de nuestro cabello, de nuestro cuero cabelludo, esté equilibrada, para así evitar la caída del cabello. Cuando tenemos mucha grasa, se tapan los polículos pilosos y nuestro cabello se cae. El aceitito de almendras que tenemos por acá es aceite de almendras dulces. Este promueve el crecimiento, repara el cabello seco, reduce las puntas abiertas, rejuvenece la hebra capilar. Y el aceite de oliva que tenemos por acá promueve el crecimiento del cabello, ya que es rico en ácidos grasos insaturados, conserva su hidratación natural, otorga brillo y evita el quiebre por su alto contenido de vitamina C y vitamina A, que ayuda no sólo a que nuestro cabello esté fuerte, lo va a regenerar por completo, chicas. Estos tres aceititos son los que van a hacer la magia en nuestro cabello. Vamos a necesitar también un cristalero, un botecito de cristal de preferencia. Yo tengo este que me encanta utilizarlo porque es como una jarrita, así es que lo puedo utilizar y se me hace bastante manual a la hora de aplicarlo. Vamos a necesitar una tapita medidora, pueden utilizar la de la leche, de la malteada, una jeringa, todo va a ser por partes iguales, así es que necesitan un vasito algo pequeñito donde ustedes puedan medir las cantidades. Y bueno, todo va a depender de la cantidad de cabello que ustedes tengan. Yo tengo bastante, así es que voy a utilizar esta que es de 15 mililitros y voy a poner por aquí el aceite de almendras, voy a llenar toda la tapita. Recuerden que esta receta la vamos a hacer y nos va a servir para varias puestas, chicas. No crean que se va a tirar o que se echa a perder luego, luego, no, 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 no. Lo vamos a utilizar varias veces, solamente la vamos a poner por aquí. Ahora vamos a poner nuestro aceite de romero en la misma medida, en los 15 mililitros. Y con mucho cuidadito la vamos a poner también aquí adentro. Y ahora el mágico aceite de oliva. El aceite de oliva lo pueden encontrar en cualquier supermercado y el aceite de romero y el aceite de almendras dulces. Les recomiendo que lo busquen en farmacias o también en lugares donde vendan hierbas naturistas. Por ahí también los pueden encontrar a excelente precio. Lo que vamos a hacer es taparlo, menearlo, para que estos tres aceititos se mezclen súper, súper bien. Miren, como pueden ver, ya están ahí súper, súper mezclados. Y bueno, ahora vamos a la aplicación. Y bueno, mis hermosas, es momento de relajarnos. Una hora antes de meterte a duchar, date un tiempecito para ponerte esta mascarilla milagrosa. Yo lo hago dos veces por semana, los lunes y los viernes. Aprovecho una hora antes, me pongo mascarilla, que el contorno de ojos. Aprovecho también y me pongo mascarilla en el cabello, me exfolio los pies. Y bueno, es día de consentirnos. Dos días a la semana les recomiendo que hagan este ritual. Y de verdad, van a notar la diferencia. Van a notar su cabello súper, súper suave, sedoso, humectado. Su cabello va a crecer con muchísima rapidez. Y bueno, nos vamos a ayudar de un gorrito. Un gorrito de plástico lo pueden comprar en la farmacia. Son súper, súper económicos. Y de un cepillo, una pinzita. Y lo vamos a aplicar de la manera más fácil posible. Nada de brochas. Se lo van a poner aquí en su mano, chicas. Así de esta manera. Y vamos a empezar por las raíces. Vamos a comenzar a aplicarlo en las raíces. Yo lo hago así. Te vas dando un masajito. Para que penetren perfectamente los aceititos. Y la verdad es que es hasta delicioso. Te consientes. Te sientes bien. Vamos a ponerlo en todo el cabello, chicas. Nuestro cabello debe quedar súper, súper bien empapadito. Vamos a comenzar con las raíces. Y una vez que ya sientes tus raíces empapadas, vamos a ponerlo hacia medios y luego puntas. Con estos aceites, chicas, ustedes van a comenzar a ver resultados efectivos a partir del primer mes. Entonces, van a notar, de hecho, les recomiendo que se tomen una fotografía. Se chequen el crecimiento de su cabello. Y posteriormente, después de haberlo hecho dos veces por semana, se vuelven a tomar otra fotografía y van a ver que les creció bastante. Van a sentir la textura del cabello súper, súper humectada. Una vez que pase una hora, que ustedes tengan su gorrito, que entre en calor todos estos aceites y hagan su trabajo, se van a lavar el cabello normalmente con su jabón, su champú, su acondicionador normalitos. Y van a notar muchísima diferencia. Huele delicioso, chicas. El que prevalece, el olor que prevalece es el de almendras. Este es el que es más intenso, más fuerte. Pero es agradable, es muy dulce el olorcito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!